... ...cada año, el maestro Plácido Domingo premia a las estrellas del mañana. El internacionalmente respetado tenor... ...ha llevado su prestigioso concurso internacional de canto o operalia... ...a Lisboa por primera vez. De los cerca de mil candidatos, tan sólo 12 llegaron a la final... ...de la XXVI edición en el Teatro Nacional Sao Carlos. Es angustioso, después de hacer esto puedo hacer cualquier cosa. Es un gran honor y una gran emoción también. La competición fue realmente tremenda. La situación ha sido muy especial... ...porque se ha tratado casi de una lucha entre mezzos y tenores. Es el propio Domingo el que ensaya con los finalistas... ...y afina las áreas para su gran momento en el escenario. La enseñanza es esencial para él... ...y es una experiencia única para la meso soprano canadiense de 23 años... ...Emily D'Angelo. Tiene esa energía mágica que de alguna manera hace que cantes mejor. El equipo es fantástico, quiero decir que tener a Plácido cerca... ...y a otros miembros de su familia también... ...te hace sentir como en casa, es muy cálido. ...y a otros miembros de su familia también... ...y a otros miembros de su familia. Ve a Plácido cuando yo era una niña... ...y tener ahora una relación maestro-alumna, cantante-cantante... ...es algo que nunca hubiera imaginado. Una semana llena de emociones y trabajo duro... ...que dio sus frutos para el tenor bielorruso Petrov Pavel... ...que se llevó el primer premio. Y fue una noche maravillosa para Emil y D'Angelo... ...que ganó cuatro magníficos premios. Es abrumador realmente. Los premios son magníficos. Pero la propia experiencia ha sido algo muy positivo para mí... ...y nunca la olvidaré. Ha sido una semana muy especial. El hecho de que todo el mundo haya estado viendo esto... ...es algo muy importante... ...e incluso más importante que el premio... ...es la forma en la que has cantado cada noche... ...mostrando a la gente lo que eres capaz de hacer... ...y con la esperanza de poder dar... ...nuevas cosas sorprendentes. Si examinas los programas de todos los días... ...y ves cuántos ganadores de Operalia hay... ...eso es sorprendente. Operalia, they are there, it's amazing. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!